María Luisa, José María Fernández Nieto y María Ángeles Duc Así como hay un tonto en cada pueblo, que peñizca a las mozas sañadoras, así como en las bodas siempre hay alguien que versifica el fin del matrimonio, así como Zauri no falta nunca que adivina las cosas que no pasan, así Luisa también, mujer había, de profesión soltera, María Luisa, rezadora de nombre y apellido. Ella bordaba rosas de nostalgias detrás de sus visillos melancólicos, planchaba con ternura los pañuelos donde el carmín entristeció de llantos y miraba a la plaza como si alguien viniera de Madrid para cruzarla. Porque ella tuvo novio y ella sabe que hoy, 14 de julio, ya es abuelo, que al niño le bautizan en Santiago y que ella pudo ser cualquiera sabe, la que llevara al niño hasta la pila, la que estuviera en casa preparando pastas de buen amor, blancas rosquillas bañadas con azúcar de esperanzas. Sin embargo, esta tarde es para ella una de tantas tardes donde junio tiende ya indiferente su mirada. Ella dirá, temblando en sus enaguas, Buenas tardes don Luis, enhorabuena, y tenderá sus manos, esas manos que son palomas muertas y que un día poblaron los trigales con su gracia. Pero ella vuelve en sí, vuelve a su mundo donde San Roque alegra la capilla y habla con Doña Celsa de Medallas, el capital que deja don Bautista, del último sermón de la novena de la Virgen Santísima del Carmen. Y reza Santa Marta mientras piensa en el polvo ojival de las ventanas, en la colecta próxima del jueves, en lo que ha de poner de primer plato, en su cómoda verde, en el vestido que ha estrenado su prima María Antonia, en Luis, que ya es abuelo, en la merienda del domingo, y en Luis, que ya es abuelo, y en la misa mayor, y en lo difícil que es levantarse pronto los domingos, y en Luis, que ya es abuelo. ¿Qué es abuelo? ¡Qué horror! Pero, ¿es posible? ¿Cómo pasa el tiempo? Si pudiera, Luis, abuelo. Pero ya pasó todo. Tarde, junio, y María Lisa sigue anestesiando su corazón del tiempo y de la pena. Hay que limpiar el polvo a la esperanza, levantar la persiana del futuro y contemplar de nuevo las estrellas. ¿Qué más decir de Luisa? Que se pinta de Carmín los domingos, que pasea con sus viejas amigas sus recuerdos, que habla de su sobrino de Almería, que ha obtenido notable en primavera. De las de Palomar, que están soñando con encontrar un pino a su medida, de un estampado verde, de un ovillo color violeta pálido, de un verso que aprendió siendo niña y no recuerda, de todas esas cosas tan triviales que tienen su importancia, aunque no tanto como tener un hijo, por ejemplo, o haber llovido ayer por la mañana. Y esta es la cosa. Luisa vive y sueña como cada vecino. Luisa siembra su pequeña ilusión, riega sus tiestos en donde los geranios se amotinan para dar sensación de primavera. Luisa sube a la trevede, conecta el mundo en los cereales, se reinventa en los párrafos húmedos de lágrimas, prepara la cazuela de los fléjoles y baja las persianas, que ya es tarde para que el sol dialogue con las flores y regresan los mozos de las eras. Y prepara su cama. Y es entonces cuando su corazón revolotea como una mariposa malherida, como un pájaro herido por la pena, y piensa en Luis, en Luis que ya es abuelo y en que la vida pasa como el agua y no puede beberla. Gracias. 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 Gracias.